I'm in the big leagues, told him don't miss me Ballin' like Houston, ay, feelin' like Whitney I need a bag, bruh, sellin' too quickly I'm makin' hits, dawg, like I'm in the big leagues Told him that I got a gold, dawg I'm ridin' a road, y'all, I think that I'm back in my bag now So I need that gold, y'all, got hits when he throwin' the fastball Just too quick for it, peelin' off like the whip orange Seen a F of this piss, boy, I got too much, I got attention Muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de venir aquí Desde el primer momento que tuvo interés el tondela en mí No dudé en aceptarlo, y con muchas ganas, y ganas de devolver la confianza Yo suelo jugar de extremo derecho, y yo creo que mi principal característica Es la velocidad y el uno contra uno No, es un club humilde de aquí, conocido Y la verdad que la Liga Portuguesa yo desde siempre lo he escuchado desde pequeño Que ha sido muy buena Liga, y tiene muy buena fama y muy buenos equipos Y tiene mucha competencia en Europa Sí, yo me siento totalmente preparado Y con esfuerzo yo devolveré toda la confianza que han puesto en mí Y a darlo todo Yo soy Avilés, y ahora soy Tondela